O sea, en la diapositiva, hemos modificado el diseño de las transacciones para que en lugar de representar que cada producto tiene un único precio, podamos ahora representar que cada producto tiene una lista de precios de acuerdo a la fecha de vigencia de los mismos. Al haber realizado este cambio, el atributo ProductPriceListPrice no podrá estar presente en el segundo nivel de la transacción Invoice. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque este nuevo diseño está representando que un producto ya no tiene únicamente un precio, sino muchos precios, uno por cada fecha de cambio. Por lo tanto, para un producto en una línea de una factura, vamos a tener que buscar, ¿verdad? cuál es el precio vigente para una fecha determinada. Recordemos que los atributos que se pueden inferir en determinado nivel de una transacción son los que pertenecen a la tabla extendida de la tabla base asociada al nivel en cuestión. En este caso, la tabla extendida de la tabla Invoice Detail no incluye a la tabla ProductPriceList, que es la tabla a la cual pertenece el atributo ProductPriceListPrice. ¿Qué sucederá entonces si dejamos presente el atributo ProductPriceListPrice en el segundo nivel de la transacción Invoice? Bueno, como no se podrá inferir el valor, entonces GeneXus no va a tener otra opción que determinar almacenarlo en la tabla Invoice Detail, pese a que ya este atributo estará almacenado en la propia tabla ProductPriceList. Como resultado de esto, en el modelo de datos tendremos que, será un modelo de datos que no está normalizado y por lo tanto GeneXus reportará el error correspondiente cuando se quiera reorganizar. Como solución a este problema, vamos a crear en el segundo nivel de la transacción Invoice un nuevo atributo de nombre Invoice Detail ProductPrice, el cual va a ser definido como una fórmula global y por lo tanto será un atributo virtual. Y a dicho atributo Invoice Detail ProductPrice le asociamos la fórmula MAX. La definición de una fórmula MAX requiere de los siguientes parámetros. El atributo a maximizar las condiciones que deben verificar los registros para ser considerados. El valor de retorno en caso de no encontrarse ningún registro que cumpla las condiciones. y el atributo a devolver para el registro encontrado. GeneXus entonces inferirá, determinará cuál es la tabla a ser navegada por el último parámetro de la fórmula, o sea, por el atributo que debe ser retornado para el registro encontrado. En nuestro caso, ProductPrice, ListPrice. Como ya hemos mencionado anteriormente, los atributos que podemos involucrar en la definición de una fórmula aggregate deberán pertenecer a la tabla a ser navegada y su tabla extendida, o también a la tabla asociada al atributo que se está definiendo como fórmula y su tabla extendida. En caso de involucrar en la definición de una fórmula atributos que no pertenezcan a este contexto, entonces GeneXus reportará el error correspondiente. Al momento de efectuar la búsqueda, GeneXus va a considerar tanto las condiciones explícitas de filtro como también las condiciones implícitas que pueda detectar. Vamos a ver este ejemplo en GeneXus.